Bueno, qué alegría, Lizardo. ¿Qué tal estamos, amigo? Buenas noches. Parece a miña casa que ando veñe a los fillos de vacaciones, correcto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Dios mío. ¿Qué pasó? Ven con compañía, eh. Vásele para atrás. Cala por la virgen. O fulano este le va una semana inteira pejado a mí, que ha comado un serpullido. No me da un defecto, del xe no sé qué hay. Hombre, por lo do cobrado, algo faría a ustedes, ¿no? ¡Vásele para atrás! Algo ya faría, Lizardo, ¿por qué se ve? No, no, ya, ya. Sé que me dixo de unas fracturas, unas fracturas médicas. Pero fala chino, debe ser chino. No entiendo nada. Fracturas, pues vaya, va. Es chino. Vaya ya ahí, doctor, venido, que ya... As fracturas. Se no lleveixo traza. Vaya, vaya. Queda aquí con Jalloso. Va yendo, va yendo. Va yendo. ¡Vá yendo! ¡Vá yendo! Prepárense, publicidades, volvemos de contado. Ahora volvemos a ver los anuncios, ¿sabes? Anuncios, y volvemos. ¡Qué bien estáo, vale! ¡Hombre! ¡Vá yendo para atrás! Lizardo, ¿qué tal, home? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué... ¿Qué tal voy a ayudar a usted? Venga, acaba de llegar a me, pero... ¡Pero que tengo, home! ¿Qué teño? ¿Qué teño? ¿Qué teño a hacer, favor, de explicarme esto? Ah, eh... Eh... O que llevo... ¿Qué, qué, 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 que lle explique? Eu que sé que llevo a explicar. No sé qué me está falando, eh. ¿Cómo que no sabe qué le estoy falando? No sé qué. ¿Qué es la cosa suya? Levo a bicho esto una semana a pé o a mí. No me dejes ni irmexar. Solo voy a batreven detrás. Viña, vas a batrear. Home, que... Vamos a ver, usted... ¿Usted ten una idea de cantas consultas me deben? Tres o catro. Usted debe ver cén consultas. Levamos cén consultas e índale un vivo el peso. ¿Cómo se lle puxa calculadora? Está que usted es un liante. Usted todos los días se marcha sin pagar. E eu... Eus todos. Espera, xe no sé cómo voy a cobrar. E xe nada, voy a contratar un profesional a ver si... Damos cobrar algo, que se no... ¿Y o qué hago? ¿Un profesional? ¿Qué, no? Pareceralle bonito. Home, a ver... ¡Ahí va! Usted va a calado. ¡Eva a calado! Vale, vale, tranquilo. ¿Cómo me fai esto, amigo, home? Home, faja o favor. No ladres, que se fíe do la cabeza. Faja o favor. O xe no me fai xeito pajar día y viernes. Usted no que te fai xeito. Está o banco pechado. Bueno, ya, estamos todos. Eu a tarjeta de crédito no entendo. Dijo fin de semana libre, home, que me deixe vivir algo. No, no, no. O lunes voy a consultas e xe miramos a ver si yo no era pajado xiquera en tres veces. No, no. ¿Cómo? ¿Vai a pagar en tres veces? Ahora. Vale, nunca. Faja o favor, home, faja o favor. Pillaron o todo, al menos usted. Coi, te dixo fin de semana libre. Pero é que eu a presedilla estar con esto ao meu lado. Ven atrás miña a todo o lado. Eso se trata. Todo a taberna e o tipo tamén. Ese é o seu trabalho. E non pago unha ronda nin de coña. E non pago unha ronda nin de coña. E non pago unha que fao. Xe alevo tres noites dormindo un do tobi. E o cabrón este dormo un da nos tamén, que montou ali unha tienda de campaña. Pásame atrás. Cuidao, cuidao. Vamos a ver, o problema se quere fácil de solucionar. Uste colle, pagamo, que me debe a punto. E xa está. Que usted, usted ten moito cuenta, porque usted ten moito a pagar. Claro, tal. Que eu teño unha poña pequena que arregle a ir pola agraria, que non pago unha mierda, verdad? Sí, agraria, sí. Ya paga de Suiza e de Alemania, que? Que? O peso que eu con esto enterado. Leva todo a cienda, hombre. Se cando faga a declaración, ainda teño unha salma a pagar. Pero que vai levar a cienda? Leva todo a cienda. Se me va a pagar a mi, ainda por arriba gasto as cartas en viña. Me llevo sin cobrar. Esto xa, esto xa, ei, 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 ei. Xa para xa. Hasta o no que me dejas anar a mi. Bueno, bueno, bueno. Solo faltaría, cara. Home, espera aquí. Eu hasta non bebo nada, home. Uste no. Pasa que cando bebo, eu convírtame en outra persona. E esa persona sí que bebe moito. Ese doña dijo que non. Xa, espera, eu non bebo. Claro, claro. Xa. O caico a ir, o caico a ir, o caico a ir. O se me trea. O se que, eu ou outro, eu ou outro que bebo, usted non bebe. Eu non bebo. A no mande, se me ha pagado a mi, inda gasto as cartas en viña o derramar, a salú inda por riba, home. Pero, esto, esto sí, eu non sei, va. Uste, si lo hacía que, hacía que ao final o bicho este mandou-no a usted. Pues claro que yo mandei, eu, claro que mandei eu un profesional. A ver se damos. Pero oi, es unha cosa. Uste non bebo aí atrás que salía unha televisión que había onde estes. Enhanchou non un fulano que se cabreou, enhanchou non con un tractor que oubo reventar ali contra unha parede. Vístelo. Vístelo. Ah, bueno, sí, home. Enhancha un ali con un tractor contra unha parede e oubo reventar. Sí, salía unha televisión, pero non era un tractor, home. Era un tractor que o vio que vio, salía un. Non, era un tractor, era un toro. Era unha vaca, non te jode, era un tractor que o vio. Non, home, non, un toro, unha carretilla elevadora, home. Unha lavadora. Cabe lavadora. Sí, a mesi, era un tractor, veñala igual. Era un tractor. Sí, sí, era un tractor. Pero di unha cosa, non hai que echar a ese extremo. Non, porque o señor mancaro non hai que. Eu xa estuve mandando contarlle este, este bão non convencereu fácil. Bueno, non crea, vamos, é xente profesional que non se engañan así de quatera maneira. Mire, eu dame o corpo, mire, este, vou ir de pesca. Non derramo os cartas, non me pagamo a mi, deixe de... Vou ir de pesca, espera aí, vou experimentar. Este pensa que vai engañar con 50 euros. Tuleu, mira que carapa, mira, bicho, 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 bicho. Eh, ale, eh, tura, pilla. Espera aí. Mira, 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 que moeda, eh. Pass, venga, passa, venga, passa. Anda paquita, passa, passa, venga, passa, venga. Pass, passa, venga, passa, venga, passa. Eh, passa, 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 passa. Pero que fixa-me, pero... Bueno, pues... Tira uno por las escaleras. Este xe cobrou, ahora toca, hosti. Ah, bueno, me... Tambén non me era senhora de ir cobrando, que despues de... ¡Ahí va, la pírta! Vai cobrar de vez. No, 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 me... Vai cobrar de vez. Que me puxe un avión e diante do dormecillo. Vea aquí. Vou llegar a un cobrador. Otro? Sí, sí. Oye, me dieron o loco, que hai. Todo ordo, un pobo rígido, señorita. Ahora digo. Yo quería cobrar. Algo, dixo que dixera algo. ¿Qué? Nada, que dixera algo, algo. Quero cobrar, vai cobrar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Y aquí.